1, 2, 3 Estoy esperando a mi amigo Tomás Fonsi Con quien vamos a hablar un poquito de su presente De su pasado, de la música Esto de todo Vamos a charlar más tranquilos ¿A algún lado? ¿Qué te parece la placita Sopar? Después lo cortamos No importa, no importa Es televisión verdad Después te la presto para seguir Vamos So glad to be alive Everybody says it's gonna get to the top Life is so easy when your record's hot Tomi, arrancaste con la actuación Llega el momento Sabrina Love Te dicen que tenés que ser el protagonista ¿Qué te pasó en ese momento por la cabeza? ¿Qué sentiste? En realidad fue todo muy inconsciente Yo me presenté Me llamaron Me lo presentaron Me dijo de un casting Para una película No sabía ni de qué iba la idea Ni de nada Sabía que era un personaje importante No sé qué Como sencillo error Y fui pero fui como muy inconsciente de lo que era Y no sé qué Y lo hice Y creo que fue el secreto también de haberlo hecho bien Como que Fui que no me importaba mucho No entendía bien qué estaba haciendo ahí Y yo te hago silencios que vos vas cortando por ahí el posto Por el bondi, digo Entonces me volvieron a llamar a partir de ese casting Y ahí sí fue un segundo casting con Cecilia Rod Y con Agrest Tipo el primero era con Dani Me tomaba en casting Hago la película y sigo seis veces más o... Con verano Con verano Y... Y ahí me acuerdo una mañana que ya estaba Era terminando el segundo año Yo ya no... No... O más Dos años y medio estuve O sea A mitad del tercer año De verano De estar haciendo verano Me acuerdo una mañana acá en Adrogué Y... Maneándome y de repente estoy Una angustia Me pongo a llorar Y como desesperado Y yo dije ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Y no quería ir más Y entonces fui ese mismo día A hablar con el productor ejecutivo Con Gustavo Marra Y le dije Loco Le dije Le dije ¿Pero qué? Tenés este... Otro trabajo Te ofrecieron de otro lado Y yo No, no, no aguanto más No puedo No puedo No resisto más Sacame Y la verdad yo creo que me vio tan trastornado Que se dio cuenta que la verdad es lo que yo le estaba diciendo Lo que pasa es que yo en Nueve Reinas estuve una semana de trabajo Yo me acuerdo cuando se terminó Sabrina Love y se estaba estrenando Estaba yo yendo muy seguido a la productora a Patagoni Nada por cosas del estreno y que se yo y estaba produciendo la de Nueve Reinas Si le faltaba un personaje de Medell Le digo loco, no yo Le digo a Pablo Bossi Que era el dueño de Patagoni Le digo yo De re buena onda Le digo bueno dale ¿Y qué recordás de director de la película? De Fabián Bienisqui Y la verdad que no, que tenía un guión impecable La película, la historia y el cuento era Había trabajado muchísimo el guión y tenía muy pensado todos los hilos de la historia Y después cuando partís desde un guión tan bien pensado y hecho y armado Nada, tenés que solamente llevarlo a Que es muy difícil también pasar a filmarlo Pero cualquier duda que tenés está en el guión Y él tenía un guión así muy firme, muy fuerte Y la película funcionó porque funcionó mucho el guión Era su primer película, él también estaba como era nuevo Pero sí, no sé, yo también tenía nada, lo que te digo, trabajé poco con él Era un tipo muy callado, como muy introspectivo y muy... Por momentos como nervioso, contenido, viste esa gente Después te sale un viaje a España, una película Claro, yo estaba haciendo Franco Buenaventura y ya estaba terminando igual Quedaban dos meses y me sale una película en España Una producción española, pero había un personaje argentino Entonces me fui de Franco Buenaventura a hacer la película a Madrid Donde estuve tres meses haciendo la película Un poco menos, dos meses y pico y el resto estuve corriendo Y la verdad que ese viaje estuvo ahí Yo... la película en sí era... nada, mucho era lo de menos Yo estaba ahí en España viviendo, me habían puesto un monoambiente Era así pero estaba genial No me podías creer Sí, vivía en el barrio de los bares Así que era imposible no pagar a alguno antes de llegar a mi casa para tomar una caña En la película nada, eso, era una película para adolescentes Una especie de... una mezcla de porkies con... la venganza de los nerds Se llamaba Slam 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 Por suerte acá no se vio, no vio nadie Una linda experiencia de Costumbres Argentinas Tuvo... o sea, me pareció desde afuera Eras protagonista La parte musical era importantísimo Se le dedicaba mucho tiempo a una historia de los 80 Donde vos eras el guitarrista y cantante de... Bueno, ¿qué nos decís de Costumbres Argentinas? ¡Gual el enco! Yo de Costumbres no tengo más que buenos recuerdos Y muchas anécdotas muy graciosas A mí me vinieron cuando me llaman para el proyecto Como, bueno, no, vos tocas en una banda Van a ver escenas de la banda ensayando Hay una sala de ensayo que va a ser decorado Y bueno, vos tocas y Lucas Ferrero toca también Y Santiago Pedrero también Y esa es la banda Pero, ¿cómo es esa es la banda? ¿Quién toca la batería? ¿Quién toca el bajo? Porque por ahí a tres se puede Pero ninguno toca el bajo, ninguno toca... Somos tres guitarristas Ah, no, pero ¿qué más hace falta? Digo, no, hace falta un baterista, hace falta un bajista Digo, el bajista... Digo, yo los tengo a los músicos Los traigo, bueno, bueno... Traerlos Bueno... Digo, no lo necesitamos Por lo menos para que esté ahí tocando el bajo Y después, nada... Busqué todo lo que surgió Lo que pasó con vos Que viniste y después el personaje fue... Nada, era Roncha Bueno, y el sumum, claro Y el sumum del momento fue cuando La banda tocaba en cemento Que eran los monos de Ray Y para cemento ya lo llamamos Hasta ese momento estaba tocando Santi Pedrero la batería Y lo llamamos al laucha Así en hilo Para que venga a tomar los palitos Bueno, Rodney Ya se estrenó hace poco La hicimos... Esperando a Paco Porque, bueno, Diego Rafecas Que es el director de Paco y de Rodney Un día hablando de la gente que entra en estados de... En estados alterados de conciencia Como en otro... Viste que entran en otro plano Le dije... Un día le digo... ¿Querés ver a alguien? ¿Querés ver a alguien en un trance? Sí En otro estado de conciencia Le digo... Vamos un jueves al Rodney A ver a Gaby Carambula Me dice... ¿A dónde? ¿Quién es ese? Entonces fuimos a verlo Y Diego flasheó No me lo podía creer Con... Bueno... Con Gaby Que se quedó... Nada... Gaby toca en un escenario Dos por dos Eh... Rompe y toca como si estuviera en River Y solea, y solea, y solea Y yo no lo podía creer Que se lo permita ¿Ves? Que Gaby... Que haya alguien Esté ahí haciéndose la paja Delante de la gente Eso... Y a los diez días me llaman Y dicen... Che, escribí un video nuevo Va a ser una película De bajo presupuesto Eh... Que se llama Rodney Y actúa Gaby Carambula Es lo que están cargando No puedo dejarte Ni por un segundo, nena